La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informa las recomendaciones ante las medidas tomadas para los contraflujos y el pico y placa que se cumplirá desde el lunes 30 de mayo. El lunes hay restricción vehicular para los automotores con las placas terminadas en 1 y 2. Las restricciones rigen en la mañana desde las 6 hasta las 9 y media y en la tarde el horario será desde las 16 horas hasta las 21 horas. También hay sanciones económicas por incumplir la restricción vehicular las cuales son primera vez 15% del salario básico unificado, segunda vez el 25% del salario y tercera vez el 50% del salario básico. Otra de las medidas que aplica el municipio de Quito son los contraflujos para controlar la congestión vehicular que vive la capital. Esta semana se aplicarán en tres puntos de la ciudad. En el sector de la avenida Velasco Ibarra el horario en las mañanas funcionará desde las 6 y media hasta las 9 a.m. Y se aplica desde la avenida Napo, sector del Colegio Montúfar, hasta la Tola Baja en el Mirador de Paluco. Por la tarde el horario será desde las 16 horas hasta las 19 horas y media, desde el Coliseo Rumiñahui hasta la Tola Baja, cerca del Redondel El Trébol. La ATM agregó que en este tramo los horarios se implementarán según la necesidad operativa. En el sector del túnel de Guayasamín, de lunes a viernes por las mañanas será a partir de las 6 y media hasta las 8, desde la avenida Interosánica y avenida Simón Bolívar hasta la avenida 6 de diciembre y avenida Osvaldo Guayasamín. En la tarde de lunes a jueves, desde las 16 horas hasta las 19 horas, los viernes de 15 horas hasta las 19 horas 30, desde la avenida 6 de diciembre y avenida Osvaldo Guayasamín hasta la avenida Interosánica y avenida Simón Bolívar. En la autopista general Rumiñahui, en esta zona funcionará en horas de las mañanas de lunes a viernes, desde las 6 y media hasta las 7 y media. Se aplica desde la autopista general Rumiñahui, desde el sector Cuscungo hasta la avenida Pichincha, sector El Trébol. Por las tardes inicia desde las 16 horas 30 hasta las 19 horas 30, desde la avenida Pichincha. Para Radio La Original, informó Zuleika Rivera.